Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Y tú se mami, deja en casa, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero No sé por qué tú te negas, no sé por qué tú te negas No sé por qué tú te quieres, no te lo hacemos a mí, no sé por qué tú te quiero No sé por qué tú te enamores, no sé por qué tú te enamores No sé por qué tú te enamores No sé nada, y tú no sientes nada, nada Mil besos, tu mirada, mucho sexo, una cama, dos almohadas Una noche apasionada, y tú no sientes nada, nada